Tiene que asumir responsabilidades, hablando un poco sobre la toma de decisiones por parte de los jugadores. ¿Les están quedando a ver a ustedes como jugadores al cuerpo técnico, en especial a Justin Campos? Creo yo que la futura arena fue muy difícil, hoy no vuelve a pasar exactamente lo mismo, porque creo que el partido que se raro hasta que la vida quita, creo que nos cogeamos, muchas de nuestras proporciones, y bueno, ganamos todos, peguemos todos, hay que agotar, hay que estar juntos y intentar mejorar ese detalle. Elías, y así era una presión distinta, ¿verdad?, con esas tres derrotas. ¿Cómo manejarla y sobre todo cuando ya hay un descontento, por ejemplo, con el equipo, con Jossi, y esos resultados? No, bueno, y se me da la presión, porque yo quería ir en el... Me hay que decir que la mezquinos también, creo que no estamos haciendo la segunda toma. Mucho malo, muchos... Creo que ha probado que hubo muchas ocasiones para renotar. Creo que ahí también tenemos que ser un poco más contundentes, no estamos jugando solos, pero bueno, es difícil, perdemos todos, creo yo que aquí nos vamos a salvar, hay que ser muchísimo más responsables a la hora de cerrar partidos, y bueno, nos vamos obviamente para hacer un sabor, Casi que no existe el deporte.